¿Qué onda chicos? Antes de comenzar el video quería dar un pequeño mensaje Si van a hacer un video para darme un consejo o darme ideas Escriban en los comentarios Kairos, te echo un video, ve a verlo Pues conociendo como es YouTube capaz me muestra el video recién dentro de dos años Y desde aquí le mando un saludo a Rayquaza Y bueno, eso te quería decir, mamá Este video es especialmente para ti, Kairos Así que por favor, velo Hola chicos, soy Lía, la asistente mecánica de Kairos Él me ha creado este cuerpo nuevo No es la primera vez que lo uso y en este caso lo usaré para atrapar al Wendigo Kairos lo está buscando pero yo lo atraparé primero La criatura no es un dinosaurio Es una leyenda que se ha hablado durante años Un monstruo con cuerpo humano y cabeza de alce Ya lo verán lo voy a atrapar Bueno hora de ir Dream Nodos Lake Es el mapa donde habita esta aberración Dicen que muchos han desaparecido O algo así Pero yo no voy a acampar Yo voy a buscar al huachiculeado de las nieves O como se diga Cuando lo pille ya no lo llamarán Wendigo Lo llamarán como yo quiera Pues lo haré mi mascota Kairos lo fue a buscar con la ballesta y una ametralladora Yo haré lo mismo en esta ocasión Pero soy más de usar escopetas Bueno es hora de explorar este sitio congelado Cuidado con las aves Yo tengo traumas Puede que sea algo de mi infancia Ya saben típicos traumas de la niñez Si escuchan ruidos raros Es la radio Mueran aves del terror Mueran 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 Ta 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 Dios mío me he asustado mucho Por favor denme un segundo Chicos he encontrado una nueva especie de vaca gorda y gris Tiene dos cuernos y todo Si no crees lo mismo que yo Pues no has visto una vaca en tu vida No sé por qué tengo recuerdos de una vaca Y no de algo más importante como mi vida anterior Puede que antes de la guerra yo era granjera Eso explicaría muchas cosas Todos quietos he encontrado un nuevo dinosaurios Aunque ahora que veo que hace un dinosaurio en el sector ártico Puede que se haya perdido Y llego a este lado del mundo Nunca lo he visto Puede que sea una nueva especie Mi misión ahora es atraparlo y estudiarlo Ahora que veo eso son No como si lo dijese un alienígena Bueno yo sería un alien En este mundo ahora que veo Ok miren ahí está un oso No sé de dónde salió Pero será mejor que atrape al dinosaurio Antes de que se vuelva más loco Pero de dónde salió esta cosa Ven aquí y no escapes gigantesco Te tengo en la mira Me pregunto qué clase de animal habrá sido Es mejor vigilar la zona Aunque puede que ya haya oído Es cobarde Bueno chicos Estamos buscando a una criatura mitológica A un críptido Me dijeron que estaba por aquí Tiene un cuerpo humanoide Este no es Si no fuera por la gran recompensa que dan No vendría a la zona ártica del mundo Pues no me gusta el frío O sea Es frío Congela demasiado Tengo que atrapar a esa misteriosa criatura Una familia entera vino a acampar a esta zona Y desapareció Lo más posible es que ya no estén con vida Lo que hace que esta criatura sea extremadamente peligrosa Ojalá encontrarla Pues Creo que no es fácil de hallar Las desapariciones son en esta zona Así que puede que en cualquier momento aparezca Si tenemos suerte De todos modos tengo mi AK-47 Assautada Conmigo Y tu toque Perfecto Atrapado Vamos a verlo Andaba en cuatro patas Que raro Pensé que esta criatura andaba en dos Pero al parecer no es bípedo Es cuadrúpelo Y bien Aquí tenemos Al causante de tantas desapariciones De personas inocentes Y miren su cuerpo Está todo feo Bien Aquí lo tenemos Como pueden ver Tiene tres garras Debería tener pezuñas Piernas largas Y una cabeza De ciervo Bueno El cráneo de un ciervo O capaz algo que se le Parece No lo sé Es como que no es un cráneo Sino parte de su cabeza Literalmente de su cabeza Y unos ojos oscuros Todo raro Tiene dientes raros Unas astas Creo que pelo Dudo que sean púas Tres garras Tres garras Parece más un dinosaurio raro Que otra cosa Una espalda peluda Creo que no tiene cola No Como Así que Está medio dinosaurio Medio Medio No Medio dinosaurio Bípedo Esto puede pasar Con Bueno Podría pasar En nuestro planeta Pero Dudo mucho Bien Aquí tenemos La otra criatura Que cazamos hoy Pero Eso no va al caso Vamos a seguir buscando Tenemos que encontrar Los cuerpos De las personas Desaparecidas Por lo menos Para dársela A los Familiares Igual Hay que ir sin miedo Ya no hay más Wendigos Era el único De su especie Eso creo Sería muy malo Que haya más de uno De estas criaturas ¿En serio Acabo de cazar Una caja? No tengo idea Que me Que me quería atacar Esta cosa Esta cosa cuadrada Que Tiene cuernos Y un ojo Bueno Es un cacodemonium De El doom El doom clásico Wow Debe ser un easter egg O algo así Que raro Que lo hayan puesto Puede que hagan Más de estas criaturas Raras Me pregunto Si será difícil De que aparezca Este bicho O Tuve suerte Quien sabe Miren si es uno Entre un millón O tal vez Solo un dinosaurio Bueno Un enemigo normal Bah Quien sabe Igual lo conozco Muy bien Yo jugué Doom Ah Hablando de juegos Hoy no debería haber Subido este video De Jugando Y se hagan Pero es que Mi horario de trabajo Cambio de nuevo Y ahora tengo que trabajar Más días Antes Trabajaba como tres días Pero eso duró muy poco Eran como Tenía como cuatro o cinco días De descanso Pero bueno Ya no tengo más días de descanso Y bueno Cada día que yo trabajo Puedo grabar algo Pero claro Esto arruina muchos planes Que tenía Como ponerme a hacer ejercicio O Aprender un poco más De programación Que ahora que estoy en el trabajo Va a ser más difícil Y hacer el juego Va a ser imposible Pero según digo No es para solo Uno me atacó Cuidado Estar en la zona Donde tú estás No bajes La guardia No podrías ser atacado Ok Creo que uno Está Viviendo por aquí No tengan miedo Yo sé lo que hacer Una vez se me presente Sacaré mi arca 47 Le dispararé Hasta que deje de moverse Lo típico ¿No? Bueno Mientras está Por aparecer Cuento una historia De terror Una vez Un sujeto Que estaba en una nave Espacial Recorriendo el espacio Cayó en un planeta Desconocido Todos sus compañeros Intentaron reparar la nave Pero cayeron En una grieta De ese planeta Sobrevivieron Solo habían quedado Un poco lastimados Pero habían quedado En una zona Muy oscura Del lugar Dato importante Siempre están iluminados En todo momento Las luces de la nave Permitían eso Un grupo se quedó afuera Explorando la oscuridad Con linternas Mientras otros Intentaban arreglar la nave Y uno que estaba Intentando arreglar la nave Toca un cable Y las luces de la nave Se apagan Tan solo por un segundo Pero fue suficiente Para que el grupo de afuera Desapareciera ¡Suscríbete al canal!